Estamos permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas. Este fin de semana hubo estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas. Se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos, sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos. Pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más. Ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado, no ha sido en vano, sin embargo, todavía hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo. También está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez, del Poder Judicial del Estado, también ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional hace una semana, precisamente por atender una orden de aprehensión de delincuentes vinculados con policías municipales de Pinos, Zacatecas. Entonces, estamos trabajando, se está avanzando. No vamos a dejar de darle protección a la gente, es nuestro trabajo.